no sabéis la pena que me ha dado pero mirad como me ha llegado me había encantado la voy a guardar igualmente pero me ha dado una pena bueno la de Javi está perfecta así que feliz como molan las cosas muchas gracias a ver es que me da una pena que prepareis las cosas con tanto cariño y luego me lleguen mal a ver ay que bonito y justo nos ha llegado hoy que cumple su primer mes muchas gracias me muero de amor ahora mismo me muero de amor que cosa más bonita muchas gracias ay y mira coquete si os ha gustado las cosas que bueno todavía me quedan algunas cosas por abrir pero si os ha gustado estas son sus redes que alegria que buen día que yo os he etiquetado las otras porque era la que me venía en la carta pero también tienen esta pasa Bruno que este es brutal mi madre y yo ya estamos cayendo en el marketing de Mickey Mouse y los 90 años de Mickey y como te mira y como te mira y como hace el león que es la agenda coquete que bonita toma mira coquetes mezcla rayas lunares en dorado ajá vale la agenda más coquete del mundo mundial luego viene así empacada súper chula por detrás mira Molongui bienvenido hola familia os suena donde estoy ahí tenéis una pista a ver y es que aprovechado que estoy aquí y estoy ya con Bruno y demás y estoy un poquito más libre para echarle un vistazo a la web de Verba Odette para el Black Friday ya sabéis que esta web me encanta ya el año pasado he cogido un montón de cosas a Gala estaba justo mirando cosas para Gala porque ahora es el Black Friday ya sabéis que dura hasta el domingo y tenéis un 40% de descuento en más de 2000 artículos una pasada y yo he visto estas cosas mira este me ha enamorado a ver dónde lo tengo para Bruno esta me ha encantado esta chaquetita pero es que para Gala me ha enamorado esta de pana que está tan en tendencia ahora y el color me flipa también y bueno tenéis descuento en pecha de cosas coquetes tenéis descuento en ropa tenéis descuento en zapatos juguetes de todo y ahora si debajito no por Bruno que Bruno ya está curado de espanto con su hermana vamos que hace un montón de ruido sino porque mi padre se está echando la sista ahí al lado y me da apuro ahora cuando se despierte Bruno os lo enseño está más guapo pero todos los coquetitos y las coquetitas que me encuentro me dicen lo mismo cuando os veo en persona que pequeño está o sea no se aprecia tan pequeño los vídeos un besito un besito dale una yace un besito un besito un besito pero una yace un besito un besito y un besito y y y Gracias. Gracias.